gracias muchas gracias ya hicimos la primera entrega ahora seguimos la travesía y donde pone a cargar el patín tp? mande en la casa pero obviamente ah por aquí no no perdón 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 no sin albur aquí de este lado están los puertos no 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 si pero si aguanta la batería para tantos viajes pues si bueno seguimos la travesía ahorita ahorita se va a entregar en un arrio un arrio un arrio un arrio un arrio un arrio vamos a colocar aquí el mapa un arrio 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 y veamos un arrio un arrio y me marcha que me meta por otro lado pero vamos a parar aqui un momento porque necesito vale sentar, vale sentar vale sentar vamos aqui a poner esta pepe vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar se que llegamos 100 minutos vamos a arder por la agua vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar Música Me parece, me parece Vamos dar um boleco Por aqui ¡Gracias! ¡Viste a la calle, viste a la calle! Voy a hacer un atún cariño ¡Pas veste la vía! ¡Ah, la verdad! ¡Vengo yo! ¡Ah, la verdad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Llegamos por acá, nos vamos a llegar, nos vamos a llegar. Ya un poquito y se hace el ciclo hasta la segunda entrega, en Calimax de Rio, Calimax ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a estacionarnos aquí en lugar seguro. Bueno, ya llegué aquí muchacho. Estoy aquí en todo el frente de Calimax, voy a estar aquí donde hacen la carne. Ok, ya lo trae. No, estoy normal, a pie. Ok, ya lo trae. Vale pues, vale. Lo soliciten la calificación del Stich y ahorita ya estoy por entregar el del ventilador para que también se lo solicite. Ahora, ya estás en una entrega, ya hay de la cabeza pantalilla tercero para que listo sea exitosa. ¡Hasta la canción! ¡Siegue a esperar!